La Nala Al salir de estudiar Conocí a alguien especial Es el chico de mis sueños Me recordó a un viejo amor No sé lo que voy a hacer Siento que enloqueceré No puede ser Creo que me enamoré Quiero entrar en su corazón Su corazón Será mi grandiosa decisión Siempre viendo Cómo son La Nala Intentando Lo lograré Arriesgando Todo lo puedo lograr La T La T es mi corazón En la adolescencia Siempre con frecuencia Cambiar la manera de amar ¡Gracias!